Para tejer este punto tejido ganchillo, el número de puntos que necesitamos montar tiene que ser múltiplo de 8 más un punto para la subida. Para esta muestra yo he montado 25 puntos. Ahora, vamos a comenzar la primera vuelta tejiendo 3 puntos de cadeneta. Y en el cuarto punto, a partir del gancho, tejemos una vareta. 3 puntos de cadeneta. Nos saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el punto siguiente tejemos un medio punto. Ahora volteamos el tejido y tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en este espacio vamos a tejer 3 paredes. 1, 2 y 3. Volteamos nuevamente el tejido y tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en las 3 paredes siguientes, tejemos en cada vareta una vareta. Ahora nos saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el punto siguiente tejemos 3 paredes. 1, 2 y 3. 3 puntos de cadeneta. Y nos saltamos, 1, 2 y 3 puntos. Y en el punto siguiente tejemos un medio punto. Volteamos el tejido y tejemos 1, 2 y 3. Y en el espacio 3 paredes. Volteamos nuevamente el tejido y tejemos 1, 2 y 3 puntos de cadeneta. Y a continuación 3 vareta. 1 vareta en cada punto. 1, 2 y 3. Nos saltamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el punto siguiente tejemos las 3 vareta. 1, 2 y 3. Y esta es la secuencia que tenemos que ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos de cadeneta. Nos saltamos 3 puntos. Y en el punto siguiente 1 y 10 puntos. Volteamos el tejido y tejemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y terminamos la vuelta. En el último punto tejemos 2 varetas. Y ya tenemos la primera vuelta tejida. Ahora volteamos el tejido y tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en el mismo punto 1 vareta. 3 puntos de cadeneta. Y aquí, en la última vareta, tejemos 1 medio punto. 3 puntos de cadeneta. Y nos vamos a la vareta del centro. Y tejemos 3 varetas. 3 puntos de cadeneta. 3 puntos de cadeneta. Y aquí, en la última vareta, tejemos 1 medio punto. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir. 3 puntos de cadeneta. Y aquí, en la última vareta, tejemos 2 varetas. Y aquí, en la última vareta, tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en la última vareta, tejemos 1 vareta. Y vamos a repetir esta vuelta igual a la vuelta número 2. 3 puntos de cadeneta. En el medio punto, 1 medio punto. 3 puntos de cadeneta. Y las 3 varetas. Aquí ya tejí la vuelta número 3, que la hemos tejido igual a como hemos tejido la vuelta número 2. Y ahora vamos a comenzar la vuelta número 4, tejiendo 3 puntos de cadeneta. Y en el primer punto, 1 vareta. 1, 2, y 3 puntos de cadeneta. En el medio punto, 1 medio punto. Volteamos el tejido. Y tejemos 1, 2, y 3. Y en el espacio, tejemos 3 varetas. Volteamos nuevamente el tejido. Y tejemos 1, 2, y 3. Y en las 3 varetas siguientes, en cada punto, tejemos 1 vareta. Y ahora nos vamos a las 3 varetas. Y en el punto central, tejemos 3 varetas. Y en el punto central, tejemos 3 varetas. 1, 2, y 3 puntos de cadeneta. Y en el medio punto, 1 medio punto. Volteamos el tejido. Y tejemos 1, 2, y 3. Y en el espacio, 3 varetas. Volteamos el tejido. Y tejemos 1, 2, y 3. Y a continuación, 3 varetas. 1 vareta en cada vareta que tenemos. Y tejemos 1, 2, y 3. Y tejemos 1, 2, y 3. Y tejemos 2, y 3. Y tejemos otras 3 varetas. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir. Terminamos la vuelta con 2 varetas en el punto de la orilla. Y ya tenemos tejida la vuelta número 4. Ahora, la vuelta número 5 y la vuelta número 6, la vamos a tejer igual a como hemos tejido la vuelta número 2 y la vuelta número 3. Así. Comenzamos con 3 puntos de cadeneta. En el mismo punto, 1, 2, y 3 puntos de cadeneta. Y aquí en la última vareta, tejemos 1 medio punto. 1, 2, y 3. En el abaniquillo, tejemos otro abaniquillo de 3 varetas. Y así nos vamos a ir hasta el final de la vuelta. Tejemos esta vuelta, la vuelta número 5, y la vuelta número 6, la tejemos de la misma forma. Y nos vemos en la vuelta número 7. Aquí ya he tejido la vuelta número 6. Y ahora, una vez tejida la vuelta número 6, a partir de aquí, durante todo el tejido tenemos que ir repitiendo. Desde la primera vuelta a la vuelta número 6. Así. Ahora comenzaríamos la vuelta número 7, tejiendo 3 puntos de cadeneta, la vareta, 3 puntos de cadeneta, y el medio punto. Volteamos, volteamos el tejido, y tejemos 1, 2, y 3, y en el espacio, 3 varetas. Volteamos el tejido, y tejemos 3 puntos de cadeneta, y en las 3 varetas siguientes, en cada vareta, 1 vareta. Y así, de esta forma, continuamos tejiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y así, de esta forma, continuamos tejiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta.